En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con una de las bandas símbolos de Colombia, de la música tropical colombiana, de la música moderna tropical colombiana, para llamarlo así, porque aunque ya son más de 30 años, pero sigue muy activo. Es la banda Alfa 8, y tengo a su director, el maestro Ricardo Bustos, que también es cantante, y tengo a Yamido Oliveros, que es uno de sus cantantes. Jovencito me parece que es de la nueva camada. Así que bienvenidos a ambos en Tacones Radio y Televisión, y agradezco mucho esta oportunidad. Comencemos con los generales, decimos en mi país, Yamid, con el maestro Ricardo. Maestro, qué gusto conocerlo. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias, mil gracias por la invitación a En Tacones, y de verdad, gracias a ti. Estamos muy contentos de compartir este espacio y poderle contar a toda la gente en Latinoamérica, y obviamente en tu bella isla, la República Dominicana, la historia de los Alfa 8, agrupación colombiana, que tiene un eslogan que un día nació en un estudio en la República Dominicana. No. Cuando tuvo la oportunidad de grabar con Quinito Méndez, y dice así, seguimos con los Alfa 8. Sí, eso suena a Quinito, yo creo. Ahí tiene el sabor. Su amigo, su amigo, su amigo. Su amigo, su amigo. Maestro, qué bonita historia. Muchas gracias por compartirle. Mira, una de las cosas que yo hago en estos programas, que son para el continente, y me alegro que usted lo salude de esa manera, siempre hago énfasis en República Dominicana, porque como es como la mata de la música tropical, entonces siempre cuando los artistas que entrevisto tienen conexión con Dominicana, son los que más audiencia tienen, les gusta mucho. Así que me da mucha alegría que comience este encuentro hablándome de su relación con República Dominicana. Pero maestro, ya son más de 30 años, ¿cómo es eso? ¿Cómo fueron los inicios de Alfa 8? ¿Y quién le puso ese nombre de los Alfa 8? Bueno, primero fuimos un grupo de amigos aficionados inicialmente, de colegios, de universidades, con ganas de hacer música allá, como un hobby, en fin. Aquí en Colombia realmente en aquella época no existían muchas escuelas para estudiar música profesionalmente. La única universidad importante que hacía una carrera de más de cinco años para graduarse o titularse como músico profesional era la Universidad Nacional de Colombia. El resto eran puras, más que todo, escuelas, academias, en fin. Entonces no era un proceso tan fácil. Entonces entre amigos empezamos a investigar. Finalmente llegamos a un punto en que cada uno de sus amigos del inicio cogieron sus carreras. Unos ingeniería, economía, administración de empresas, no sé qué. Y pues yo estudié administración porque en mi casa si no estudiaba algo entregando un título en una universidad, mi papá no me dejaba entrar. Sí. Entonces, porque en esa época hacer músico era un cuento. Eso era... No de texto. Ahora no. Ahora no. No, ahora no. Entonces estudié también, estudié administración y obviamente estudiando la música, estudié en una academia que se llama Academia Cristancho y con grandes maestros que me han acompañado y he aprendido muchísimo y unos maestros de percusión muy importantes. Entonces, ahí arrancó toda esa historia. Después profesionalmente, nuestro primer sencillo, te voy a contar que nuestro primer sencillo fue un merengue dominicano. Es que no lo digo. Una versión de la balada que grabó algún día Paloma San Basilio que se llama Cariño mío, no sé qué hacer. Esa la grabamos en merengue. La única chica mujer con la única voz femenina que hemos tenido en los Alfa 8. Ella se llama Angélica Arenasa Caleña del Valle del Cauca y grabó, y nuestro primer sencillo lo grabamos con una compañía de discos que se llama Codiscos en Colombia. Y ellos sacaron ese sencillo en variados y ahí empezamos. El siguiente año ya hicimos el primer álbum donde hicimos salsa, merengue dominicano y algo de folclor de la costa norte colombiana. Entonces, así empezó en 1987 con un sencillo en merengue. Fue lo primero que grabaron los Alfa 8. Óigame, qué historia tan bonita. No, definitivamente a usted hay que darle la nacionalidad dominicana. Ya de eso vamos a hablar más adelante. Yami, tú eres... Bueno, estoy ahí, primero hablando con el maestro Ricardo Bustos, director y fundador y cantante. Ahora quiero que Yami de Oliveros, que es una de las nuevas voces, no sé cuántos años tienes en la banda, ya me lo vas a contar. ¿Cómo es tu historia con esta banda símbolo de la música tropical colombiana, salpicada por dominicana? Sí, ok, no. Mi historia no es tan larga, no es tan extensa, pero es bastante sustanciosa, como dicen por ahí. Sí, llevo ya cinco años con Alfa 8. Ha sido una experiencia maravillosa de crecimiento musical inmenso. Siempre ha sido un placer compartir con tan buenos músicos colombianos y siempre estar representando la música colombiana aquí y afuera, porque finalmente Alfa 8 es una marca y es un sonido que está a nivel mundial y eso es algo de agradecerle mucho a Dios. Yo llegué a la banda por recomendación de uno de los cantantes que estaba en esa época, o sea, hace cinco años. Dijo, hey, yo conocí por ahí a un pelado cantante, en alguna tarima acá nos encontramos y él me dijo, oye, ¿te interesa estar en Alfa 8? Yo, sí, claro, los Alfa 8. A las que sean. Listo, voy a mandar tu número y ellos se comunican contigo. Y Caloque tuvo un viaje a China y me fui como un año y cuando regresé fue cuando pude contactarme con Alfa y yo dije, no, pues voy a escribirle a Mari, que en ese momento era la gerente comercial, le dije, estoy acá en Colombia y me llamaron de una vez, audición con Richie y pa'lante. Así fue mi historia para entrar a Alfa. Y bueno, ya llevamos, ya hemos grabado ya dos sencillos con mi voz y ya tenemos un álbum donde estoy participando con varias canciones y ahí vamos, ahí vamos haciendo lo que se puede, lo que ellos también quieran usar y abusar de mí. Con todo el cariño, ahí estoy, ahí estoy porque me encanta Alfa 8, Alfa 8 es delicioso, es espectacular. De seguro, maestro Ricardo Bustos, director de Alfa 8, que si yo cantara me tiene que poner ahí al frente. Suerte para usted que yo no canto. Listo, listo, listo. Cómo me gustan ustedes, cómo me gusta ese toque que ustedes les dan al merengue tradicional dominicano, pero también a la salsa continental, a toda esa música que ustedes hacen, que cuando uno va a una fiesta con ustedes, uno no se sienta un solo momento. Creo que yo fui a una fiesta con ustedes, lo que pasa es que ustedes no me conocían y yo pasé desapercibida, pero fui a una fiesta de ustedes y les juro que se me gastaron las tapitas de los zapatos, porque bailé toda la noche. Entonces, maestro, pero también en estos 34 años que tiene Alfa 8, han pasado muchas cosas, muchos reconocimientos internacionales también. Cuéntanos un poco de esa historia y de esa satisfacción que ha sentido usted como fundador de la banda, ¿no? Bueno, es que ha sido como un trabajo de sostenimiento, o sea, para nadie es un secreto todos los cambios que han habido, la etapa fuerte de la salsa, la etapa fuerte del merengue, la música folclórica nuestra que tiene nuestro espacio, llega al reggaetón hace 20 años, ahora en nuestro país la música popular, medio ranchera, medio ese aire mexicano, está cogiendo fuerza importante. Pero de todas maneras, nosotros hemos puesto nuestro sello y ese sello nos ha dado la posibilidad de reconocimientos muy bonitos en la historia de la música. Como, por ejemplo, grabamos un álbum, queríamos hacerle, a pesar de que fuimos en aquella época, 1992, fuimos la primera agrupación en Colombia que se atrevió a hacer salsa y merengue en un mismo álbum, porque eran muy, las agrupaciones de la música latina, por ejemplo, la salsa era de Puerto Rico y Nueva York, muy reconocida, el merengue obviamente en la República Dominicana. Entonces, nos atrevió a hacer salsa y merengue en un mismo álbum y afortunadamente con los dos tuvimos éxito. Correcto. Entre ellos, después dijimos, vamos a hacerle un merengue a nuestra tierra, a nuestra Colombia. Vamos a grabar un álbum que sea cumbia, con diferentes sonidos de la cumbia, muy folclórica, muy, como decimos nosotros, muy sonora, que gusta mucho en México y en Perú, bastante moderna y actual, en donde inclusive le mezclamos ingredientes del urbano. En fin, y con eso nos nominaron al Latin Grammy. Ha sido tal vez uno de los momentos más importantes en nuestra trayectoria musical. Hemos tenido la oportunidad también de representar a nuestro país en eventos muy importantes como la Feria Mundial de Sevilla, Expo Sevilla. Hemos tenido la oportunidad también de hacer una campaña llevando la imagen de nuestra Colombia por todos Estados Unidos con la cadena Univisión, mostrando lugares hermosos que tiene nuestro país, con nuestras canciones y llevando un mensaje bonito. La revista TV y novelas y una serie de medios, afortunadamente han reconocido el trabajo que han hecho los Alfa 8, Barranquilla con su carnaval, en donde dan un premio muy importante para los músicos, que es el Congo de Oro. El Congo de Oro ha sido un reconocimiento para los Alfa 8. Entonces, hay una lista que puede ser un poquito más larga, pero creo que son algunos de los que realmente vale la pena o en este momento recuerdo y quiero destacar. Pero sí, afortunadamente ha sido una carrera donde ha habido cosas muy positivas. Total, maestro. Yamiri, tú has tenido la oportunidad de viajar en estos cinco años con la banda a muchos países. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo recibe la gente a la banda? Es decir, en esas fiestas tan sabrosas que ustedes organizan. Bueno, hemos viajado acá a nivel nacional muchísimo. Alfa 8 le encanta visitar muchísimos lugares acá en Colombia y siempre es una aceptación impresionante. Hasta el momento, desde hace un tiempo, desde que yo entré, todavía no hemos tocado como... Al menos yo no he tocado ese piso internacional. Yo he tocado. Alfa 8, pero al menos yo sí, porque Richie sí ha hecho promociones afuera, ha estado en Estados Unidos y haciendo muchísima... entregándole muchísimo cariño a la gente con Alfa 8. Y yo creo que la aceptación es la misma, porque imagínate, yo el año pasado, como dice Richie, me volé, incluso me alcancé a volar como tres mesesitos para Dubai. Llamé yo a Ricardo Bustos un día, entró pandemia, ¿no? Entró pandemia, eso estaba muy duro ya, todo el mundo encerrado. Colocaron una emisora latina en Dubai, yo estaba en Dubai, estaba en los Emiratos Árabes. Y colocaron una emisora latina. Y cuando escuché los salsófones... Y yo... En la República Dominicana. Oye, oye, como dicen en la República Dominicana, los cachimbos, los cachimbos. Los cachimbos, suenan esos cachimbos. Dios mío, y yo escuché y yo dije, lo primero que voy a hacer es llamar a Richie, y lo llamé Richie. Alfa 8 está sonando en Dubai. O sea, qué bonito, porque estamos hablando del otro lado del mundo. Estamos hablando de que estamos... Estoy lejos. Y suenan los salsófones, suena No quiero tu amor. Yo llamé de una vez a Richie y le dije, oye, qué berraquera está sonando No quiero tu amor acá en Emiratos. Pues estamos en pandemia, estamos en otro cuento, pero se está sonando la música de Alfa 8 aquí. Entonces, la aceptación definitivamente debe ser siempre muy buena. La gente le encanta la música latina. El merengue que se grabó con Alfa 8 y que se está grabando con Alfa 8 tiene un sabor y un color maravilloso. Así es. Y yo creo que así lo recibirá la gente. Total. Maestro Ricardo, en estos 34 años, ¿cuántas producciones ya lleva Alfa 8? Porque es que yo veo que son mucha música, es decir, es mucha. ¿Cómo es eso y cómo ha sido todo ese proceso y toda esa música? Bueno, quiero contarte que actualmente, porque hemos también aprovechado parte de toda esta pandemia para hacer una gestión musical importante, dentro de eso hemos actualizado totalmente nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, nuestro YouTube, generando muchos contenidos. Se llama Los Alfa 8, ¿no? Así se llama. Los Alfa 8, así, correcto. Ahora les contamos las redes sociales, cómo nos pueden encontrar. Y realmente en todas las plataformas en este momento tenemos cerca de las 80 canciones, pero tenemos más por subir y estamos publicando más. Y la idea es llegar pronto a los 100 y tenemos varios ya grabados que no hemos publicado. Y en este segundo semestre vamos a publicar por lo menos unos 3 sencillos más. Y el año entrante vendrá el álbum de los 35 años. Entonces, la idea es que con esos 35 años completemos las 100 canciones de Los Alfa 8. Entonces, ha sido una historia de álbum, de sencillos, pero parte de esa historia ha tenido una influencia muy interesante del merengue dominicano. Y tú, como dominicana Carol, quiero contarte que aprecio mucho y tengo varios amigos músicos dominicanos que quiero mucho y aprecio y les agradezco los aportes que le han hecho a Los Alfa 8. Por ejemplo, en un álbum que se llama Más Internacional que Nunca, que grabamos en 1992, tuve la oportunidad porque hubo un festival de merengue, de conciertos de merengue en toda Colombia, en las principales ciudades, y nos contrataron a nosotros para alternar con los grupos más importantes de esa época dominicanos. Vino Pochi Familia de la Cocoban, donde estaba Quinto, vinieron los hermanos Rosario, vinieron Sergio Vargas, vinieron José Esteban a la Patrulla 15. Bueno, no los rumbo, no, no, no. No, no, fueron solo conciertos, fueron solo conciertos en estadios y en plazas de toros. En el 92 fue eso, maestro. Sí, conciertos masivos en 1992, y ahí tuve la oportunidad de conocer varios de ellos, y entre ellos hicimos una amistad muy bonita con Pochi, que es un tipazo, Pochi es un gran señor. Con Pochi hicimos una amistad muy bonita, y él a su vez me presentó a alguien que hacía parte de su grupo en aquella época. Oiga, maestro, Pochi Familia, el Cocotú Mayor, dígamele así para que él sepa. El Cocotú Mayor, exacto. Cocotú Mayor. Oye, oye, Carol, y a propósito, lo he estado tratando de invitar a unos live que hacemos hablando de las canciones que hicimos con él, pero realmente ha sido imposible. Con Quinito sí hemos hecho live y nos hablamos seguido. Hemos hecho una amistad muy bonita. Pero bueno, la historia es que a raíz de eso termino yo con los meses en la República Dominicana en un hotel aprendiendo y estudiando del merengue. Qué lindo. Cómo era la parte armónica, cómo era la parte de percusión, cómo era la parte. Y con el apoyo de Pochi y en aquel momento de Quinito, que hacía parte, obviamente, de la banda. De Zucocoban, de Zucocoban. Sí. Decidimos grabar dos canciones allá en la isla. Ahí tuve la oportunidad de conocer a varios músicos dominicanos maravillosos, como el maestro Papo Cadena, que me decía, esto no se le dice saxofón, de muchachos, se le dice cachimbos. Ahí aprendí cómo era el cuento. Suena sus cachimbos, sí. Suena sus cachimbos. Bueno, grandes músicos dominicanos. Entonces, Quinito Méndez escribió para los Alfa Ocho una canción que se llama No Quiero Tu Amor. Es uno de los éxitos más importantes en la historia musical de los Alfa Ocho. Es un tema que gusta muchísimo en Colombia, ha sonado muy bien en Latinoamérica y es una canción con ese sello. Y hicimos otra canción que se llama Envenename, que hizo otro merengue. Hicimos esas dos canciones, las hicimos allá en la República Dominicana con grandes músicos. Entre ellos, hace poquito estábamos hablando con Henry García, ese gran cantante y corista dominicano. Claro. Bañó. Que también estuvo, bueno. Oígame una cosa, maestro, que le voy a hacer una observación. Henry García fue el que ayudó a elevar un poco el nivel de la Coco Band. No sé si usted sabe esa parte. Por supuesto. Porque entonces la Coco Band era una banda de nosotros, los del pueblo populacho y todo en esa época de adolescente. Y entonces Henry García era un merenguero fino, un cantante ya de bandas, de clubes sociales. Y cuando Henry entra a la Coco Band, se elevó el perfil, pero seguíamos con el mismo Zoom. ¿O no, maestro? Buenísimo, pero así, por ejemplo, hablaba también hace poco y lo invité a un live, otro gran dominicano, el Beco. Con el Beco, tremendo guidero. Qué forma interpretar la guira. Él grabó con nosotros y estábamos recordando qué otros dominicanos nos acompañaron y nos han acompañado en producciones y qué historias tan bonitas. Hoy en día él está en la radio de Nueva York y recordábamos mucho ese momento y así grandes músicos dominicanos nos han acompañado. Yami, ¿cómo la gente puede seguir a los Alfa 8? Dice el maestro que ya que el YouTube está muy activo, que están subiendo mucha música y qué bueno, porque esa es una manera de perpetuarse para siempre y que las nuevas generaciones, como son tan youtubers, consuman la música y sigan la alegría. Bueno, ¿cómo es, Yamil? ¿Cómo es el asunto de las redes? Ya, ya, ya ha dado como un año, un año y medio larguito en que Richie ha estado trabajando también en toda esta cuestión de digitalizar la música de Alfa y hemos llegado a un muy buen punto. Ahorita está todo súper organizado en Spotify, Apple Music, Deezer, todas las plataformas digitales tienen cargados los álbumes en orden, la música, todo está perfecto. YouTube tiene todo lo que, todo el contenido de los videos, la discografía de Alfa 8 desde que empezó hasta donde vamos y el canal de YouTube es Los Alfa 8 en número. Ahí pueden encontrarnos en YouTube. A mí me gusta mucho Spotify, maestro. Ahí tienes toda la música espectacular. Ahí está todo organizadito, maravilloso. Y pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, absolutamente, en todas las redes sociales, arroba Los Alfa 8, en número, el 8 en número. En 8 en número. Y en Facebook sí el 8 con la palabra 8, Los Alfa 8. Ahí nos pueden encontrar absolutamente con todo lo que tenemos para ustedes. ¿Qué me iba a decir, maestro Ricardo, para ya ir cerrando? Porque ya tenemos harto. Dígame. Que te gusta tanto Spotify, Sí. Bueno, a ti que te gusta tanto Spotify, bueno, te cuento que justamente esa salsa que se llama Frío en mí, en este momento tiene más de un millón, se acerca al millón doscientos de escuchas. ¡Qué bonitos! Es una salsa muy linda, es una salsa maravillosa, que la versión de nuestro Music Time Sessions, la cantas, Yami, ¿por qué no te cantas un pedacito de Frío? Para acercar ya, porque se nos acabó el tiempo, maestro, aunque usted no lo crea. Dime, Yami. Dime, Dice, ¡Oh, qué soledad! Frío, frío, frío en mí, y nada más, frío y nada más. O el rojo digo que dice, Al rojo vivo estás de amor, al rojo vivo mi corazón, y no se calma esta pasión, y no se calma. Maestro Ricardo Buzo, qué gusto conocerlo ya en persona, ya creo que soy su amiga, y espero seguirlo viendo. Que siempre que tengan información importante de los Alfa 8, cuenten con Entacones Radio y Televisión para el continente. Nos encanta tener protagonistas como ustedes, que nos contagien y nos animen. Esto es para inspirar y motivar. Entacones Radio y Televisión es para inspirar y motivar, y artistas como ustedes son los que necesitamos. Así que yo les mando muchos besos, muchas bendiciones. Que vengan las fiestas prontos, y que vayamos a rumbear con los Alfa 8, de verdad.